Muchísimas gracias por estar acompañándonos y ser parte de este Mundial de Pesca. Pero gracias por la invitación, ya le dije al Gobernador, al Intendente, estuve hace un mes aquí en Goya, me invitaron, me comprometí que venía y acá estoy, cumplo la palabra. Y no me la quería perder, con gran expectativa para ver alargada más de 1.100 embarcaciones que van a salir con esa pasión a competir también, que sana la competencia. Me encanta estar acá, esta movida que genera turismo para toda la zona, el turismo genera trabajo, así que con gran entusiasmo. Señor Jefe de Acaba, ¿este Paraná le trae alguna reminiscencia allá a usted a la vera del Río de la Plata? Porque Argentina tiene uno de los privilegios y terceros más grandes, como es sus reservas acuíferas, ¿no? Corrientes en eso destaca. Bueno, Corrientes tienen gran capital aquí, ¿no es cierto? Y sí, la Argentina entera coincido con vos, tenemos que explotarlo más. Deberían estar pasando barcos argentinos con trabajadores argentinos por aquí, ¿no? Mucho más, para además llegar a los puertos, exportar productos argentinos. Ese es el sueño, y eso va a ser el año que viene, lo vamos a llevar adelante, trabajando juntos con Corrientes, ¿eh? Sí, claro que sí. Un país unido, ¿no? Pero acá tenemos la cuna del libertador, José de San Martín. Así que tenemos acuñado, ¿no? También una vocación de libertad, de democracia en nuestro país. Pero, por supuesto, una tradición que vamos a fortalecer. Y además aprovecho para saludar aquí a todos los vecinos, vecinas de Goya que están acá. Muchísimos correntinos y argentinos de todo el país. He estado saludando gente de todas las provincias. Es una fiesta de toda la Argentina. Así que aprovecho a saludar a todos. Y como te dije, si la gente me elige para presidente, me comprometo que el año que viene estoy de vuelta aquí. Muy bien. Vamos, ¿eh? ¡Ey, mire el aplauso, mire el aplauso a la gente! En el Mundial de Pesca. Un aplauso de acá, unánime 20. Horacio, ahí enfrente nomás, donde ves esas embarcaciones, es el parque cerrado donde está el gobernador, el doctor Gustavo Valdés, que va a estar participando de esta edición como hace tantos años. Sí, pero además le tengo fe. Va a ser el primer año donde va a estar en el podio, no entregando el premio, sino recibiéndolo. Así que le tengo fe a Gustavo, le dije anoche. Con todo. ¿Y usted alguna vez se va a animar a venir a nuestro concurso de pesca, señor? Sí, no soy un gran pescador, pero me encanta. Me encanta la idea, me encanta el plan y la buena onda, además, que se respira acá en Goyo estos días. Punto de encuentro, ciudad amiga. Ojalá lo tengamos pronto, señor, aquí en nuestra ciudad de Goyo, señor jefe de la Cava. Comprometí a venir al año que viene, dejálo grabado, que vengo seguro. Muy bien, muchas gracias. Muy amable, el aplauso. Arriba ese aplauso. Qué bueno. Venir el jefe de la Cava.